Hola, soy Sergio Martínez, alumno de biotecnología en la Universitat de València y vengo a presentaros mi proyecto Natura, aplicaciones biotecnológicas para la degradación de los plásticos. De la mano de los alumnos de la Nostra Escola Comarcal de Picassent, queremos acercar la biotecnología a más gente y dar a conocer algunas de sus aplicaciones. En este proyecto, los estudiantes aprenden las posibilidades que nos otorgan los microorganismos y cómo se trabaja en el laboratorio. Para tratar la problemática de los plásticos, llevamos a cabo cinco sesiones. En la primera sesión es una lanzadera, donde los alumnos hicieron una visita a la universidad y conocieron algunos ejemplos de cómo se puede usar la biotecnología. En la segunda sesión, se hizo un taller de bioprospección, donde cultivaban en placas muestras de agua para encontrar microorganismos de interés. En la tercera sesión, se discuten los resultados obtenidos en el laboratorio y se trabaja más profundamente las diferentes aproximaciones a la problemática. Con lo aprendido en las anteriores sesiones, se prepara un juego de mesa para concienciar a la gente al mismo tiempo que se divierte. Y en la quinta sesión, se pone a prueba el producto que hemos creado. El proyecto también se lleva a primaria, donde pueden participar y aprender. Y al final, lo llevamos a Exposciencia, donde continuamos con los talleres y promovemos una campaña de concienciación. Si vosotros también queréis divertiros al mismo tiempo que aprendéis, os invito a que juguemos una partida. ¡Hasta luego!